No trate de arreglar su computador, esta señal ha sido intervenida por Opinert, la cara oculta y oculta de la noticia. ¿Qué es mejor compra, una bala o un balón? Pues Opinert es un héroe que no tiene poderes, que es realmente... Bueno, digamos que Opinert, pues como su nombre lo dice, es un nerd. ...a una teoría unificada que describa las leyes del universo en su totalidad, desde las partículas hasta la existencia de TV y novelas, es la gran meta. Él es el típico héroe que cree que la pluma es más fuerte que la espada, y eso es lo que él aplica, él trata de mejorar el mundo por medio de la educación, y pues bueno, no de la educación entre comillas, pero sí explicando cosas que a lo mejor no son tan claras y que muchas veces, pues explicándose, se pueden hacer mejor, se puede hacer que la gente tome acción frente a ciertos temas. Solamente para el funcionamiento de estos 452.000 héroes, el gobierno nos gira más o menos 14.400 millones de dólares. Y si el PIB de Colombia es de 331.650 millones de dólares, pues este es el tamaño de la tajadita que nos toca. El PIB de Colombia opina de todo, el tipo ha pasado por explicar cosas desde lo último de la ciencia, como el bosón de Higgs o cómo funcionan las bombas atómicas. Más o menos la cuarta parte de todo lo que se produce en esta tierra querida viene para este condecorado pecho. En el caso imposible de que se rebajara a la mitad la tajada de nuestras pensiones y gavelas, le quedarían al país algo así como 40.000 millones de dólares, que alcanzarían para 360 hospitales, 5 líneas de metro y 325.000 viviendas de interés social. Todo lo hago yo, el guión me siento por ahí en alguna cafetería y lo escribo. Después grabo la voz en un iPhone, ese audio lo digitalizo, me lo mando por mail, incluso ni siquiera sé cómo bajarlo bien por iTunes ni nada, me mando un mail y con eso lo bajo. No hay que ser un genio para saber que las bombas atómicas están hechas de átomos, pero ¿cómo puede algo tan pequeño desencadenar tanto poder como para que el mundo se asuste del gordito Kim Jong-un? Bueno, pues así, como todos sabemos, los átomos tienen neutrones, protones y electrones, y en principio deben tener el mismo número de todos. Sin embargo, existen átomos con un número distinto de neutrones, estos se llaman isotopos, y aunque algunos son estables, hay otros que emiten partículas espontáneamente, esto se llama radioactividad. ¿Por qué Colombia no tiene superhéroes? De pronto es porque nosotros no nos vemos como un país superior. Yo creo que Superman existe en Estados Unidos porque Estados Unidos de alguna forma tiene esa psique colectiva de ser el policía del mundo, de ser el país que termina salvando el mundo. Los que más ven de Opinert han sido, pues me dicen allá en Publimetro que son los que explican cosas del acontecer, cuando hay una noticia que de pronto es medio confusa y que vale la pena un análisis, y cuando entra el gordito ahí a contar la historia de esa noticia es a las que mejor les va. Y comparte este video para salvar esta sexy y agraciada parodia. ¡Muchas gracias! ¡Sálvame! Es una serie, tiene 13 capítulos, creo que estoy haciendo 14 ahorita. Sale cada mes porque el contrato es obviamente que cada mes tiene que haber un nuevo episodio. Es un proyecto que para mí es de lo más importante que tengo porque es la primera vez en la vida que me dicen haga y le pagamos, y es de verdad que yo vivo muy agradecido con ellos porque es la única válvula de escape que yo tengo en la vida para contar lo que yo quiera y que me lo paguen. ¡Yo me lo invento! ¡Retirada! ¡A ver gordito 20 de pecho! ¡A ver gordito 20 de pecho! ¡A ver!